Con distintas lesiones resulta afectada una pareja de esposos que se cayeron de su motocicleta cuando iban por el barrio de los fundadores de Bayupar. Los afectados son Katy y Juliet Paso y Luis Fernando Majarres, ambos de 24 años. Al parecer se le pegaron unos tipos, entonces el esposo de mi hija como que aceleró la moto para que no se la fueran a quitar y se accidentaron, comentó Julio Paso, padre de la joven. No obstante, otra versión conocida por la comunidad indicó que se trató del choque de dos motocicletas de las cuales una se voló la escuadra. Por el impacto Katy, sufrió una herida abierta en una de sus orejas y fractura en una de sus piernas, mientras que su compañero sentimental solo padeció fisuras en la ceja derecha.